¡Va Nuria! ¡Va Nuria por el Rock Garden ahora! O sea que el bidón que me vayas dando es la vuelta que termino. ¡Segundos! ¡17 segundos! Mucha gente para adelantar. Pero si alguien lo puede hacer es él. ¡Segundos! 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 Lo feo me dio un poco de punch. Y seguro hace una L. ¡Segundos! Bueno, muchos problemas tío. Se bajaba. Yo pensé que bajamos. ¡Segundos! ¡Segundos! ¡Segundos!